Mi nombre es Lina Chala y mi proyecto es sobre los presagios por Miguel León Portillo. Introducción. Miguel León Portillo nacido en México en 1926. Él ha escrito muchos libros y fue un investigador en mérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. El libro más famoso de Miguel León Portillo se llama Visión de los Vencidos y incluye el primer capítulo se llama Presagios de la Avenida de los Españoles. ¿Qué es un presagio? Un presagio es una señal que pretende predecir algo que va a ocurrir y los otros presagios fontesos son todos eventos abnormales que ocurren sin explicación. Debido a que ese mundo estaba lleno de fenómenos inexplicables, se puede comprender la desconfianza de los mexicanos y la necesidad de explicarlos. Según los informantes de Sahagón a la izquierda y el testimonio de Munos Camargo a la derecha, hay diferencias y similares entre los presagios. Los dos son similares, pero los informantes de Sahagón fue escrita en el natural y Diego Munos Camargo casó con una mujer de la Texcala, entonces soporta las opiniones de Hernán Cortés. Contra los aztecas, los texlacetas se alieran con Cortés. En la versión de Munos Camargo, la narración es más amplia. Los primeros trece capítulos de los presagios incluyen información sobre cuando los conquistadores infligen cosas injusticias a los grupos indígenas como los aztecos. Visión de los vencidos también incluyen la poema Se ha perdido el pueblo mexicano, que es uno de los lamentos de los aztecos sobre cuando México tecno-ticlan y acá bajo el poder de los conquistadores. Se ha perdido el pueblo mexicano es un poema por un autor anónimo que vive en la épico colonial y escrito cerca de 1893. El poema fue escrito originalmente en el Nautal. Razones para la escritura de los presagios León Portilla explica que más importante que la presentación de hechos históricos es su valor humano. También muchas veces textos históricos no tienen información sobre los indígenas y la tierra indígena antes de su conquistación. Además, León Portilla tiene como un objetivo de reevaluar la literatura y filosofía de los hablantes de la Natuat. En el capítulo 2, León Portilla dice que Moctezuma, que fue el líder azteca perturbado por los otros presagios, hizo llamar a sabios y herchiceros con el objetivo de intercogarlos. Quería averiguar si había señales de la próxima guerra, si de desastres impresivos o de cualquier otra forma de desgrasas. Entonces, vemos que Moctezuma fue supersticioso y inseguro y que quiere que los presagios llevaban un significado portensoso. En general, los presagios proporcionaban una voz para los pueblos indígenas de México como los aztecos. Los conquistadores fueron más avanzados y entonces tienen poder sobre los pueblos indígenas. Por ejemplo, en su segunda carta de oración, el conquistador Hernán Cortés había negado el perspectivo de las indígenas porque él fue un conquistador y tenía motivos políticos. Los presagios están relacionados con la segunda carta de Hernán Cortés porque son opuestos de uno del otro. Este es un mapa de los conquistadores de Hernán Cortés y en mucho de la historia, las perspectivas de las personas que fueron conquistando no es pública o no es una parte mayor del estudio de esta parte de la historia. Uno de los temas de la clase de literatura es las sociedades en contacto y ese tema se relaciona a los presagios. La cultura indígena en contacto con la cultura más avanzada de conquistadores como Hernán Cortés. Portía es una voz de los indígenas y representa su sociedad. Los encuentros con los conquistadores y grupos indígenas muchas veces fueron muy violentos. Y esta dinámica entre los indígenas y los conquistadores fue significado. Un otro tema de esta clase de literatura es las relaciones interpersonales y este se relaciona a los presagios también. Los textaltecas se alieron con Cortés y los conquistadores, pero otros grupos no les gustaban los conquistadores y sus acciones. También el papel de la naturaleza es importante porque se dominan en los presagios. La naturaleza se describe como una fuerza que levanta contra con el pueblo. La naturaleza se representa muchas veces en la forma del fuego. El lenguaje de los presagios se distingue por el uso de repetición, por el estilo rápido, con frases sultas y por mucha justa posición. Algunas veces el autor se incorpora las voces mismas que expresan el temor. Por ejemplo, esta cita representa este aspecto de la incorporación de las voces mismas.